¡Sí! ¡La opción! ¡Cerveza! ¿Qué pasó? Eso fue Carlos Me metió en ese lío del noticiero Ajá, te metió en ese... Sí, pero a las 2 de la tarde de aquí Usted se mantiene ahí conectado con la opción 13.0 Y a las 2 no toque ese control Se mantiene ahí para que se informe Señores, gracias a todo el país En sintonía con nosotros a esta hora Beba, que bien te ves, estás en Navidad Bien bella Ay, gracias mi corazón Te tengo una primicia y un papelito Me encanta, pero así entrando ¿Cuál es el primero? Entra primicia Primicia Sí Para que no se las roben Delta Música de primicia Ajá, música de primicia Agárrese todo el mundo Ay, ¿qué pasó Gilbert? Dinos A partir de las 10 de la noche No se puede hacer bulla hasta las 10 de la mañana Pero esa no es la primicia Ah, yo te iba a decir Voy a hablar de Chu ¿Qué pasó con Chu? Atención, atención país Ay, ay, ay Primicia de la opción 13.0 Una más Chu recula Hace unos minutos El ministro de interior y policía Ha llegado a un acuerdo Con los dueños de centros de diversión Y acaban de dar hacia atrás Reculo El hombre deja sin efecto El horario de la venta de bebida Hasta las 12 de la noche Todos los centros de diversión De la zona oriental Y de Santo Domingo Norte Vuelven nuevamente A su horario habitual A partir de ahora Todo queda normal Pero la medida Entra en vigencia A partir del próximo viernes Así es que La gente de la Santa Que dijeron que iban a cerrar Los demás centros de diversión Que están En la zona De la Venezuela Busquen la llave Llamen la señora Para que comience a limpiar Los muchachos Que venden la juca Aunque está prohibido por ley Los muchachos de la fritura La doña Que se la busca Vendiendo en la esquina Váyanse preparando No es hasta las 12 Es hasta El horario habitual Chu Acaba de recular La pregunta es Ajá ¿Nos extraña Un recule más? No me extraña Para nada A mí me extriñe Eso sí Gilbert Pero no me extraña Señores Lo que hemos dicho siempre Desde esta casa Con todo el respeto Que se pueda Así es La investidura La cual nos manifestamos Pero realmente Si no hay planificación Pasan este tipo de casos Es correcto Después tienen Que recular Y yo pienso que Pese a que El ministro Reculó La decisión De Volver al horario habitual De los centros De diversión En la zona oriental Es correcta Ahora El daño Que le hizo Chu Al gobierno Con esa medida En materia De popularidad Es incontrolable Pero tampoco Usted lo puede medir O sea Lo que tú acabas De manifestar Inteligentemente Y brillante Hay que planificar Las cosas Claro Porque estamos hablando No se mueve la aguja No se mueve la aguja Acaldimos Era necesario Así es Es correcto Pero En ese mismo orden Es bueno señores Que el liderazgo Político Dominicano Beba Un tema Conexo Que el liderazgo Político Dominicano Señora Atención a esto Que el expresidente Que el expresidente Fernández Danilo Medina Hipólito Mejía Federico Antun Valle El presidente De la república Y los partidos Minoritarios Incluyendo Los líderes De la iglesia Católica Iglesias cristianas Sentarse señores En la mesa De el diálogo Y poner Sobre la mesa Un plan Conjuntamente Con el gobierno Para enfrentar El tema De la inseguridad Ciudadana Por favor Gilbert No me lo estás Preguntando Pero a la una y media De la mañana Gilbert A la una y media De la mañana Nos envían Al grupo de propietarios De Whatsapp A la una y media De la mañana Un individuo Que la cámara Gracias a Dios Un ladrón Si mi amor A la edición Donde yo vivo A la torre Donde yo vivo Ahí tenemos La imagen del ladrón Pero no Bendito sea Dios Pero que te digo Que ya la sensación Ya no es solo Una percepción Señores Está ocurriendo Realmente Ya no hay seguridad Ni garantía En su propia casa Y nos sentimos Indefensos Ni en tu propia cama No Este señor Llegó al piso 2 De la torre Fíjate como tú Como tú lo marca Y tú dices Bueno Tengo temor Porque estoy durmiendo En mi casa Y en cualquier momento Llega un delincuente Y me mata En mi lecho Ahí durmiendo O sea Es tu hogar Que es donde se supone Te tienes que sentir Más seguro en el mundo Es tu hogar Correcto Está involucrada Toda la sociedad Dominicana Para acabar Con este tipo De delincuencias Señores Y el liderazgo Político Dominicano El liderazgo De las iglesias Tiene que reunirse Con el presidente De la república Tienen que abrir Tienen que abrir las puertas Señores Porque esto Tiene que enfrentarse Entre todos nosotros Los dominicanos Es que vamos a resolver esto Una sola institución No puede Estoy de acuerdo La sociedad La sociedad dominicana Quiero entender Pero ahora está Ahora está de angla De noticias Ahora viene apurado Por aquí Hay mi madre A ver ¿Qué ves? Este papelito Hay bien Del alta gracia Pero ese Ese hoyito No quedó bien No Está como Este es el hoyito Es Rafi Ah ok Ya entendí El chiquito El hoyito es Rafi Ya entendí Siempre me lo pasa Así chiquito Yo entiendo esto Beba ¿Tú lo quieres grande? No Si no quedó el hoyito Tú no hacías redondito Y ahora lo haces ovaladito Está chiquito Sí Entonces cuando es ovaladito Y chiquito es el de Rafi Es un huevito chiquito Dale Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí Voy a cruzar el puente Duarte Y me voy a la zona oriental A Santo Domingo Este Allá mismo Rafi Y estoy viendo Un movimiento raro Sí, sí Lo veo Muy raro ¿Tú lo estás viendo? Ahí sí ¿Cómo se mueve? ¿Por qué? Para allá Veo que de un color morado Se están como recogiendo Y están como pasando Para el color oficial El blanco No No Ay no Del PRM Del PLD Para el PRM No Gilbert ¿Pero qué es eso? Pero veo Veo al diputado Veo al boli Que es el diputado De la zona oriental Ajá Que lleva una maleta No Se está mudando el boli Me dicen que el boli se está casi casi mudando Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay en serio que tú tienes compromiso con el pd tampoco es así y el boli se devolvió otro recule más como hizo el bobi el boli yo también me voy nos vemos